Río 2016 no solo acoge a las deportistas más talentosas del mundo, sino también a las más bellas. Un ejemplo de ello y del dicho de que las mejores noticias vienen de a dos son las gemelas idénticas Vía y Branca Férez, que comenzaron a hacer natación y gimnasia con solo tres añitos. Ya con siete años se iniciaron en la natación sincronizada. Desde ahí se pasaron horas de horas durante muchos años dentro de una piscina hasta que se hicieron sirenas, perdón, mujeres. Por supuesto, como cualquier atleta, sus rutinas incluyen una buena nutrición, pero sin dejar otros placeres comunes como ir al cine con sus novios. Sí, novios. Bueno, que nada es perfecto. Estas bellezas sincronizadas, desde que nacieron, fueron elegidas como las musas del Panamericano de Río 2007. Al respecto ellas dicen, Nos encanta ser iguales. Nunca competimos entre nosotras, sino todo lo contrario. Siempre hemos sido las mejores amigas una de la otra, aseguraría. Y Branca responde riendo, Es una armonía muy natural. Somos tan parecidas que a veces cometemos los mismos errores en las coreografías. Nuestro ADN ha llegado sincronizado. Pues estaremos pendientes de tanta belleza y sincronización. Un total de 16 expulsados fue el saldo de aquella batalla campal entre el rebaño y los emplumados. Edgardo Codesal fue el árbitro de aquel clásico que terminó con la policía adentro del campo de juez.